Hola, apasionados buscadores de sabiduría y equilibrio, bienvenidos a un viaje revelador hacia una comprensión más profunda de nuestra naturaleza más íntima. Hoy, en El Arte Estoico del Placer, Redescubriendo la Sexualidad, vamos a desentrañar cómo los antiguos principios del estoicismo pueden guiarnos hacia una vida sexual más plena y significativa. Soy Eduard López, y estoy aquí para explorar junto a ustedes este tema fascinante. Permanezcan hasta el final, porque les compartiré herramientas valiosas y un acceso exclusivo a nuestra comunidad, donde la conversación continúa más allá de este vídeo. En el mundo de hoy, donde los excesos y la desinformación a menudo nublan nuestro entendimiento del placer, este vídeo es un faro de claridad y sabiduría. Desmitificaremos conceptos erróneos y aprenderemos a abrazar nuestra sexualidad con dignidad y autocontrol, alineándonos con nuestras virtudes estoicas más profundas. No olviden revisar los enlaces en la descripción y el primer comentario para unirse a nuestro grupo de WhatsApp y a la comunidad de Facebook. Allí, ampliaremos esta conversación y crearemos un espacio seguro y enriquecedor para crecer juntos. Así que, prepárense para un viaje de autodescubrimiento y transformación estoica. Principios estoicos aplicados a la sexualidad En el corazón del estoicismo, encontramos la importancia del autocontrol y la moderación, principios que son esenciales al considerar nuestra vida sexual. Los estoicos nos enseñan que el placer, en sí mismo, no es algo malo, sin embargo, la forma en que lo perseguimos y lo manejamos puede tener un gran impacto en nuestra vida y bienestar. En la sexualidad, esto se traduce en buscar un equilibrio entre el disfrute y el respeto a nosotros mismos y a nuestros deseos naturales, sin caer en excesos o conductas que nos alejen de nuestras virtudes y valores personales. La idea es disfrutar de los placeres sexuales sin que éstos nos dominen o nos lleven a actuar contra nuestra integridad y principios morales. Otro aspecto clave es la distinción entre el deseo natural y el deseo vano. Los deseos naturales son aquellos que satisfacen necesidades básicas y contribuyen a nuestro bienestar, sin causar daño ni a nosotros mismos ni a otros. En cambio, los deseos vanos son aquellos que nos llevan a la insatisfacción y la dependencia, como la obsesión por la gratificación sexual inmediata y sin restricciones. Desde una perspectiva estoica, se promueve el disfrute de la sexualidad de una manera que sea sana y equilibrada, donde se respetan los límites personales y los de la pareja. Esto no sólo mejora la calidad de nuestras experiencias sexuales, sino que también fortalece nuestras relaciones, fomentando una intimidad basada en el respeto mutuo y la comprensión. Por último, el respeto por uno mismo y por la pareja en la sexualidad es un reflejo de la justicia y la dignidad, valores centrales del estoicismo. Esto implica una comunicación abierta y honesta con nuestra pareja, la conciencia plena de nuestras acciones y sus consecuencias, y el respeto por los límites y deseos del otro. En esta visión, la sexualidad no se trata sólo de buscar placer personal, sino de crear una conexión profunda y significativa con otro ser humano, una que esté alineada con nuestras virtudes más elevadas y que contribuya a nuestro crecimiento mutuo como individuos. De esta manera, aplicando los principios estoicos en nuestra vida sexual, no sólo encontramos mayor satisfacción y armonía, sino que también cultivamos un mayor sentido de propósito y conexión en nuestras relaciones. La sexualidad y las virtudes estoicas. La sexualidad, cuando se aborda desde la perspectiva del estoicismo, se entrelaza profundamente con las virtudes estoicas de sabiduría, justicia, coraje y templanza. La sabiduría práctica en la intimidad implica entender y respetar tanto nuestras necesidades como las de nuestra pareja, buscando siempre un equilibrio entre el disfrute y el bienestar mutuo. Esto se traduce en una comunicación consciente y empática, en la que escuchamos no sólo con nuestras orejas sino también con nuestro corazón. Esta sabiduría nos permite discernir entre deseos pasajeros y verdaderas conexiones emocionales, guiándonos hacia una sexualidad que no sólo es placentera sino también enriquecedora para el alma. La justicia y la equidad en las relaciones sexuales son fundamentales en la filosofía estoica. Esto significa tratar a nuestra pareja con respeto y dignidad, sin imponer nuestros deseos ni ignorar los suyos. En la sexualidad estoica, se busca un intercambio justo y equitativo, donde ambas partes sienten que sus necesidades y deseos son atendidos y valorados. Esta equidad también se extiende a la honestidad y transparencia en la relación, evitando engaños o manipulaciones que puedan dañar la confianza mutua. Al actuar con justicia en nuestra vida sexual, fortalecemos los lazos de respeto y cariño, creando una relación más sólida y significativa. Finalmente, el coraje y la templanza son esenciales en la manera en que vivimos nuestra sexualidad. El coraje estoico nos impulsa a enfrentar tabúes y prejuicios, permitiéndonos explorar nuestra sexualidad de manera abierta y sin miedo, siempre dentro de los límites de respeto mutuo y consenso. Por otro lado, la templanza nos ayuda a moderar nuestros deseos, recordándonos que el placer desenfrenado no es el camino hacia la felicidad duradera. En su lugar, la templanza nos guía hacia un disfrute consciente y mesurado, donde el placer sexual es parte de una vida equilibrada y armoniosa. Al integrar estas virtudes en nuestra vida sexual, no sólo mejoramos nuestras experiencias íntimas, sino que también crecemos como individuos, alineando nuestras acciones más íntimas con nuestros valores más elevados. A menudo, existe un malentendido común que asocia el estoicismo con la represión sexual, pero esta percepción dista mucho de la realidad de esta filosofía. El estoicismo, en su esencia, no aboga por la negación de los placeres naturales, incluyendo la sexualidad, sino más bien por un enfoque consciente y equilibrado hacia ellos. La idea errónea surge de interpretar la templanza y el autocontrol estoicos como sinónimos de represión. Sin embargo, en el estoicismo, la templanza se trata de encontrar el punto medio entre el exceso y la abstinencia, permitiendo disfrutar de los placeres de la vida, incluida la sexualidad, de manera que no nos dominen ni nos lleven a acciones que contradigan nuestras virtudes. Diferenciar entre represión y control consciente es crucial en esta discusión. La represión implica negar y suprimir los deseos sexuales, lo que puede llevar a problemas emocionales y psicológicos. Por otro lado, el control consciente, que el estoicismo promueve, es el reconocimiento y manejo saludable de estos deseos. Esto significa entender nuestras necesidades sexuales, darles espacio dentro de un marco de respeto y virtud, y no permitir que estas necesidades controlen nuestras decisiones y comportamientos. Es un enfoque que fomenta la salud emocional y la madurez, permitiéndonos disfrutar de una vida sexual plena sin caer en comportamientos dañinos o destructivos. Finalmente, el estoicismo, de hecho, aboga por una sexualidad saludable y consciente. Esto se logra al armonizar nuestros deseos sexuales con nuestras virtudes y principios personales. En lugar de reprimir, se trata de entender y canalizar nuestros impulsos sexuales de manera que fortalezcan nuestras relaciones y nuestro bienestar personal. A través de este enfoque, el estoicismo nos invita a vivir nuestra sexualidad de una manera que sea tanto satisfactoria como alineada con una vida virtuosa, lo que a su vez conduce a una mayor felicidad y plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Ejercicios prácticos estoicos para una sexualidad plena Para integrar los principios estoicos en nuestra vida sexual, uno de los ejercicios más valiosos es la reflexión diaria y el autoexamen. Esto implica dedicar tiempo cada día para reflexionar sobre nuestras experiencias sexuales y emocionales, evaluando cómo se alinean con nuestros valores y principios estoicos. Por ejemplo, podemos preguntarnos si nuestras acciones sexuales fueron guiadas por el respeto y la justicia hacia nosotros mismos y hacia nuestra pareja, o si cedimos a impulsos descontrolados. Este tipo de introspección ayuda a desarrollar una mayor conciencia de nuestros deseos y comportamientos, permitiéndonos actuar de manera más deliberada y alineada con la templanza y la sabiduría. Otro ejercicio útil es el diálogo interno para entender nuestros deseos. Cuando surjan impulsos o deseos sexuales, en lugar de actuar de inmediato o reprimirlos, podemos dialogar internamente, explorando las raíces y significados de estos deseos. ¿Buscamos conexión emocional, placer físico, validación o algo completamente diferente? Al entender mejor nuestros deseos sexuales, podemos tomar decisiones que estén en sintonía con nuestras virtudes estoicas, como la sabiduría y la justicia, asegurándonos de que nuestras acciones sexuales no sólo sean ratificantes, sino también enriquecedoras para nosotros y nuestras parejas. Finalmente, es fundamental practicar la presencia y la conexión en la intimidad. Esto significa estar totalmente presentes durante las experiencias sexuales, tanto física como emocionalmente. Se trata de apreciar y atender a nuestra pareja, centrándonos en el momento y la experiencia compartida, en lugar de dejarnos llevar por distracciones o preocupaciones externas. Esta plena atención no sólo mejora la calidad de las experiencias sexuales, sino que también fortalece la conexión emocional con nuestra pareja. Al aplicar estos ejercicios prácticos estoicos, no sólo mejoramos nuestra vida sexual, sino que también cultivamos una mayor armonía y satisfacción en nuestras relaciones íntimas. Estoicismo moderno, adaptando enseñanzas antiguas a la sexualidad contemporánea. En el mundo moderno, donde la tecnología y los cambios sociales han transformado las dinámicas de las relaciones y la sexualidad, el estoicismo ofrece un marco atemporal que puede ayudarnos a navegar estos cambios con sabiduría y equilibrio. Adaptar las enseñanzas antiguas del estoicismo a la sexualidad contemporánea significa aplicar principios de autocontrol, respeto y virtud en un contexto que a menudo se ve saturado de estímulos e información. En la era digital, donde la exposición a imágenes y conceptos sexuales es constante, la práctica estoica de la templanza se vuelve crucial. Nos enseña a discernir y a elegir con sabiduría lo que consumimos y cómo interactuamos con los demás en el espacio digital, manteniendo un enfoque en relaciones genuinas y significativas. Enfrentar los desafíos modernos con la sabiduría antigua también implica equilibrar el uso de la tecnología en nuestras relaciones íntimas. El estoicismo nos anima a ser conscientes de cómo la tecnología puede influir en nuestras expectativas y comportamientos sexuales. Por ejemplo, es importante ser críticos respecto a cómo las redes sociales y el contenido en línea pueden moldear nuestras percepciones de la sexualidad y las relaciones, y esforzarnos por mantener una visión realista y saludable. La sabiduría estoica nos guía para usar la tecnología de manera que mejoren nuestras relaciones, en lugar de permitir que distorsione nuestra comprensión del amor y la intimidad. Finalmente, aplicar el estoicismo en la sexualidad contemporánea también significa mirar a ejemplos y casos prácticos de la vida real. Observar cómo otras personas integran estas enseñanzas en sus vidas puede proporcionarnos valiosas lecciones y perspectivas. Esto puede incluir participar en conversaciones comunitarias, como grupos de discusión en línea, donde compartimos experiencias y aprendizajes. Al hacerlo, no sólo aplicamos la sabiduría estoica en nuestra propia vida sexual, sino que también contribuimos al bienestar de una comunidad más amplia, fomentando un entendimiento más profundo y respetuoso de la sexualidad en nuestra sociedad. Conclusiones Integrando el estoicismo en nuestra vida sexual A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo los principios del estoicismo pueden enriquecer y profundizar nuestra experiencia sexual, llevándonos a una comprensión más plena de cómo la sabiduría antigua puede aplicarse en un contexto moderno. Al integrar el estoicismo en nuestra vida sexual, no sólo mejoramos nuestras relaciones íntimas, sino que también cultivamos un mayor sentido de autoconocimiento y equilibrio emocional. La clave está en practicar la templanza, el respeto mutuo, y la sabiduría, buscando siempre actuar de manera que esté alineada con nuestros valores más elevados. Esto nos lleva a experimentar no sólo un placer más profundo y satisfactorio, sino también a construir relaciones más saludables y duraderas. Hemos visto también que adaptar estas enseñanzas a los desafíos contemporáneos de la sexualidad implica desarrollar una relación consciente con nuestros deseos, nuestras acciones y sus impactos en nosotros mismos y en los demás. Esto significa ser reflexivos y críticos sobre cómo la tecnología y los medios influyen en nuestras percepciones y comportamientos, manteniendo siempre un enfoque en lo que es genuino y auténtico. Al hacer esto, no sólo vivimos nuestra sexualidad de manera más plena y consciente, sino que también nos convertimos en modelos a seguir para otros, mostrando cómo es posible una vida sexual rica y significativa dentro de un marco de virtud y respeto. En conclusión, integrar el estoicismo en nuestra vida sexual no es sólo una práctica de moderación o autocontrol, sino una invitación a vivir de manera más plena, consciente y conectada. Es un camino hacia la autenticidad, donde nuestras acciones sexuales reflejan y fortalecen nuestros valores más profundos. Invito a cada uno de ustedes a continuar explorando estas ideas, a reflexionar sobre su aplicación en su propia vida y a unirse a nuestra comunidad, donde podemos apoyarnos y crecer juntos en este viaje. Recordemos que, al final del día, el verdadero arte del placer, según el estoicismo, radica en encontrar el equilibrio, la sabiduría y la armonía en cada aspecto de nuestra vida, incluida nuestra sexualidad. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje de hoy explorando cómo el estoicismo puede iluminar y enriquecer nuestra vida sexual. Espero que este vídeo les haya ofrecido una nueva perspectiva y herramientas valiosas para aplicar en su vida diaria. Si encontraron útil esta información, les agradecería mucho que se suscribieran al canal. Su apoyo nos permite seguir compartiendo estos valiosos conocimientos y seguir creciendo juntos en esta comunidad. No duden en dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber cómo planean aplicar estos principios estoicos en su vida sexual y relaciones, o cualquier pregunta o tema que les gustaría que exploráramos en vídeos futuros. Su opinión es crucial para nosotros, y cada comentario es una oportunidad para aprender y conectarnos más como comunidad. Les agradezco sinceramente por dedicar tiempo a su crecimiento personal y por acompañarme hoy. Hasta la próxima, sigan practicando la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza en cada aspecto de sus vidas. Hasta pronto.